¡Hola Pixeles! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Bob Esponja. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, café, azul, celeste, amarillo y rojo. Este dibujo tiene 39 cuadrados de alto por 32 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos un cuadrado a la derecha y haciendo dos cuadrados en horizontal con color negro. Abajo a la derecha, dos en horizontal. Arriba a la derecha, tres en horizontal. Abajo a la derecha, dos en horizontal. Arriba a la derecha, cinco en horizontal. Abajo a la derecha, dos en horizontal. Arriba a la derecha, dos en horizontal. Abajo a la derecha, cuatro en horizontal. Abajo a la derecha, cinco en horizontal. Abajo a la derecha, cinco en horizontal. Abajo a la derecha, dos en vertical. Abajo a la derecha, dos en vertical. Abajo a la derecha, dos en vertical. Abajo a la derecha, cuatro en vertical. Abajo a la izquierda, cuatro en vertical. Abajo a la izquierda, seis en vertical. Abajo a la derecha, tres en vertical. Abajo a la izquierda, uno. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, tres en vertical. Abajo a la izquierda, tres en vertical. Abajo a la izquierda, tres en vertical. En esta línea, contamos dos de arriba abajo y a la derecha hacemos uno. Desde este cuadrado abajo a la derecha, cuatro en vertical. Abajo a la izquierda, siete en vertical. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. Arriba a la izquierda, dos en diagonal. Arriba a la derecha, tres en vertical. A la altura del primer cuadrado, a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, dos en horizontal. 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 En este cuadrado abajo hacia la izquierda vamos a hacer 7 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 5 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 3 en vertical. Arriba a la derecha 3 en vertical. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la derecha 4 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda 3 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 6 en vertical. Desde este cuadrado abajo hacia la izquierda vamos a hacer 5 en horizontal. Abajo a la izquierda 3 en horizontal. Desde este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal. Arriba 3 en horizontal. Arriba a estos 2 en horizontal. Desde este cuadrado arriba a la izquierda 4 en horizontal. A la altura de este cuadrado abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 4 en horizontal. Abajo a la izquierda 4 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 5 en horizontal. Abajo a la izquierda 5 en vertical. 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 A la altura de este cuadrado a la derecha 2 en vertical, desde este cuadrado abajo 1, desde este cuadrado arriba a la izquierda 3 en vertical, arriba a la izquierda 4 en vertical. Arriba a la izquierda 5 en vertical, arriba a la izquierda 9 en vertical, arriba a la izquierda 2 en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo y hacemos 3 en vertical, en esta línea contamos 2 de arriba a abajo y a la izquierda hacemos 1. Desde este cuadrado a la derecha 2 en vertical, en esta línea contamos 2 de izquierda a derecha, nos saltamos 3 cuadrados hacia abajo y hacemos 2 en vertical. En esta línea contamos 2 de arriba a abajo, nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda y hacemos 1. Abajo a la izquierda 2 en vertical, abajo a la izquierda 2 en vertical, abajo a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la izquierda 3 en vertical, arriba a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical, abajo a la izquierda 2 en vertical, abajo a la izquierda 2 en vertical, abajo a la izquierda 2 en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos 3 cuadrados hacia abajo y hacemos 2 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda 2 en vertical. En esta línea contamos 4 de izquierda a derecha, nos saltamos un cuadrado hacia arriba y hacemos 1. Arriba a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 1 en horizontal. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados a la derecha y hacemos 3 en horizontal. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Arriba a la izquierda un cuadrado. Arriba a la derecha 2 en horizontal. No saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 3 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha, nos saltamos un cuadrado hacia arriba y hacemos 3 en horizontal hacia la izquierda. Arriba a la derecha, 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda y hacemos 3 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos 2 a la izquierda y hacemos 2 en vertical hacia arriba. Nos saltamos 2 cuadrados hacia arriba y hacemos 2 en vertical. A la derecha estos 3 en vertical. Y pintamos. Muchas gracias a Laura Ailén Méndez Juárez, Clever Prott, Antonio Crespo Romero, Showy230, Daniela Carvajal, Diego Patricio, Kevso85, Alexis F., Hernán Vaquero, José Rodrigo Galán Martínez, Freddy CR, Sofía Forkett, Among Us Lego Studios, Andrea Lerma, Lola Curas, David Ricardo Tenorio Yandy. Y para todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy. Continuamos ahora con el color café. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 3 en vertical. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 3 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 4 en horizontal. Desde este cuadrado arriba a la derecha, 3 en vertical. Desde este cuadrado abajo a la derecha, 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, 2 en horizontal. A la derecha estos 3 en vertical. Desde este cuadrado a la derecha, 1. Y acá, 1. Y pintamos. Tomamos nuestro lápiz azul y acá vamos a hacer 2 en horizontal. Acá 2 en horizontal. Y pintamos. Continuamos con el color rojo, haciendo estas 2 en horizontal. Acá 2 en horizontal. Acá 5 en vertical. A la derecha, 5 en vertical. A la derecha, 5 en vertical. Y pintamos. Tomamos el color amarillo y desde este cuadrado abajo vamos a hacer 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha, 2 en horizontal. Arriba a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la derecha, 3 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 2 en vertical. Desde este cuadrado abajo a la izquierda, 4 en horizontal. Arriba a la izquierda, 4 en vertical. Arriba a la izquierda, 4 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha 4 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 4 en horizontal Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la derecha 4 en vertical Abajo a la izquierda 2 en diagonal Abajo a la izquierda 4 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha vamos a hacer 18 en horizontal Los invito a pasar por mi canal de juegos Paito Games donde los espero todos los viernes para que juguemos juntos Y acá 2 en horizontal Y pintamos Te invito a que te unas al Club Pixeler A nuestra familia aquí en Pixelados Y para eso solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y listo ya eres parte del club Y en la cajita de descripción vas a encontrar unos enlaces donde te deje algunos regalitos Tomamos el color celeste y desde este cuadrado vamos a saltarnos 3 cuadrados hacia arriba Y hacemos 1 Arriba a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado nos saltamos 2 hacia la derecha y hacemos 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 2 en horizontal Y pintamos Volvemos al color negro y vamos a marcar estos 2 en horizontal Acá 2 en horizontal Y pintamos Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentarme acá abajito si les gustó Y ahora vamos con los saludos para los pixelers que encontraron el hashtag de saludos de los dos videos anteriores Saludos para Alexis F Y para Andrés Eduardo Mondragon Roldán Y si tú quieres saludos en el siguiente video comenta con el hashtag ClubPixelers aquí Muchas gracias pixelers por estar aquí en un nuevo video No olviden que los quiero mucho desde el fondo de mi pixelado corazón Y nos vemos mañanita Chau 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 ¡Suscríbete!